Muy buenos días, amigos televidentes. Siguiendo con el programa de medicina tradicional, hoy es martes, un día muy especial. Hemos recibido una cantidad de mensajes suficientes para que este programa se siga transmitiendo todos los días, de lunes a viernes. Para aquella persona que envió sus mensajes, la secretaria Linda Paloma solamente me va a hacer llegar los mensajes de mucha importancia, los mensajes de aquellas personas que tienen las neuronas más duras que las rocas, que las rocas. Esos mensajes nosotros no los vamos a contestar porque nosotros no estamos a ese nivel. Porque cada persona, es como dicen, que cada harina va en su barril. No podemos mezclar la pólvora con el fuego, porque explota. ¡Bum! Entonces esa persona que envía mensajes fuera del contexto, nosotros no le contestamos, porque nosotros somos ignorantes. Aquellos que mandan mensajes es, nosotros no tenemos la culpa de que usted tenga las neuronas más duras que una roca. Esa persona, cuando yo menciono la palabra roca, él sabe que nos estamos dirigiéndose a él. Entonces, si usted tiene las neuronas de roca, no hay nada que hacer. Usted morirá con su mente tal como la tiene. Porque uno tiene que buscar la forma de cambiar, de evolucionar. Usted no va a evolucionar en la forma de usted expresarse. Es decir, que los mensajes que están fuera del contexto, Linda Paloma, que es la secretaria, no me lo hace llegar, no pilla su tiempo. Mande mensajes que se adapten al contexto o a lo que estamos haciendo nosotros. Bien, una persona boliviana que se dedica a la acupuntura, él pide información porque tiene un paciente que está sufriendo de dacriocistitis y quiere saber los puntos que nosotros podemos recomendarle. Nosotros le vamos a recomendar para esa patología dos puntitos. Y usted se va a curar, usted va a curar a su paciente en menos tiempo de lo que canta un gallo. Vamos a recomendarle el 4, He Gu o Hoku, el 4 intestino grueso. El 4 intestino grueso está en ambos lados. Aquí. Aquí está el intestino grueso, el 4, He Gu o Hoku. ¿Lo ven? Es un punto Yuan. Bien. Y el 36 de estómago. Mírenlo ahí. En ambos lados, el punto 36 de estómago. Es importante tonificar ese punto. Ese punto no se debe dispersar. ¿Eh? Y el horario de máxima energía del estómago. Ustedes saben que el hígado de 1 a 3 y de 3 a 5 el pulmón y de 5 a 7 el intestino grueso y de 7 a 9 el estómago. Horario de comer. Usted come, sí, desayunese bien fuerte, como un rey, a las de 7 a 9 de la mañana hay que comer. Dos horas de máxima energía cada órgano y cada víscero. Bien, entonces, para esa persona que está sufriendo, vamos a recomendar eso. A esa persona que envió un mensaje que está fuera del contexto, yo le digo a usted que usted tiene las neuronas más duras que la roca. ¿Eh? Que la roca. Mi experiencia viene del año 1969. Nosotros lo que damos es informaciones. Cuando la persona envía un mensaje, qué alimentos, qué puntos nosotros podemos recomendarle. Y nosotros le recomendamos los puntos que están escritos hace miles y miles de años. Es decir, aquí no se inventan los puntos ni nada por el estilo. Ni inventamos de qué acupuntura. La acupuntura ya está. O sea, todo lo que está debajo del cielo ya está creado. Está claro. Bien, entonces, nosotros le recomendamos a esa persona que tiene las neuronas un poco más duras que la roca. Esa persona, cuando yo me suena la palabra roca, él sabe a quién yo me refiero. Los mensajes que están fuera del contexto, nosotros no vamos a contestar. Porque nosotros no nos vamos a poner a su nivel. ¿Eh? Usted tiene que estudiar, ser más noble, más educado. Y no hacer preguntas, no mandar mensajes que están fuera del contexto. Aquí se habla de lo que se viene a hablar. Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y en tres minutos nosotros regresamos. Hasta ahora. Y en tres minutos. Gracias.